Entonces hoy vamos a presentar el programa que tiene para todo el año 2019 a FESMO. Ellos nos dan herramientas para gestionar las emociones, las actitudes, para saber afrontar todas las situaciones que nos encontramos en el camino diario de nuestros seres queridos. La segunda parte está en la escuela de familia, que está formado por nuestro enfermero Juan y nuestra psiquiatra Marisa, dos excelentes profesionales, es que todos son excelentes, pero es que es verdad, no lo digo por decirlo, es que es una realidad. Entonces ellos dan unos programas de formación y nos enseñan a conocer todos los pormenores que tienen las personas que tienen problemas de salud mental. Y nos enseñan los efectos secundarios de la medicación, nos enseñan cómo prevenir las crisis, el protocolo de traslado en un momento determinado que tengamos una necesidad urgente de hacerlo. Es decir, nos enseñan y nos dan herramientas para poder llevar a cabo toda esa serie de cosas. Hemos querido estar esta tarde con vosotros para mostraros una vez más, como lo hemos hecho estos últimos años, nuestro compromiso con AFESMO en la gran labor que estáis llevando a cabo. Y especialmente esta tarde, que se presenta el programa para trabajar con las familias de todos los usuarios. Al final se trata de mantener con las familias una exodión importante de implicación en el trabajo de AFESMO, de información sobre la salud mental, del papel decisivo que juega la inclusión social, que es muy importante, de conocer los recursos, de promocionar el asociacionismo y de la autoayuda, que con la pasión que le pone Delia yo creo que todo esto está garantizado. Os felicito por este programa de apoyo a las familias, un ejemplo de terapia y de orientación psicológica, una auténtica escuela de familia que juega un papel clave en el desarrollo de las personas, un espacio en el que compartir vivencias, como ha dicho Delia, fomentar las relaciones sociales y potenciar valores de cohesión y compromiso. Las familias han sido las que han empujado y han hecho esa avanzadilla para que seamos una de las comunidades autónomas con más servicios y donde podemos presumir de cómo estamos la cantidad de centros que hay de atención temprana, centros de día, residencias, pisos tutelados, centros especiales de empleo. ¿Por qué? Pues porque las familias en un momento determinado os organizasteis, disteis ese paso adelante, fuisteis valientes, como no hay nadie tan valiente como la familia de una persona que tiene un problema de salud mental, una persona con una discapacidad intelectual, una discapacidad física, una discapacidad de cualquier otro tipo y habéis hecho posible que ahora tengamos lo que tenemos. Habéis hecho posible, Delia, que AFESMO sea un referente, un referente con este centro de día, con las viviendas tuteladas que tenéis y con todo lo que estáis haciendo por las personas que tienen problemas de salud mental, y no solamente por las personas, no, por las familias. Gracias. Gracias.